¡Alios, soy yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no you be... Oigan, perdonen que ando en bata y con la playera del video anterior que ya tiene como una semana y media que lo... No vayan a creer que está sucia mi playera, no, ya fue a la lavandería, pero... Ay, hermanas, es que está bien cómoda, no vayan a creer que ando a sucia la vieja marrana Pero no les pasa a ustedes, no, ustedes no tienen una prenda favorita que es como la que se ponen y andan comodísimas del mundo Que hasta sienten que se ven bien, aunque ya está bien viejita, bien desgastada, bien ayuda Pero yo tengo esta, la verdad, y a mí me encanta Ando en facha, me agarró la facha porque me enfermé, me enfermé la semana pasada, me dio un gripón Desde año nuevo me dio un gripononón, que hermana me la pasé tirada en la cama como tres días Milagro de Dios, estoy yo aquí grabándote hoy video Pero yo dije, no señores, no me va a tumbar la gripa, sabe Dios si habrá sido COVID Yo andaba bien apaniqueada porque dije, no vaya a ser COVID Ahorita la recomendación es, si tienes síntomas de gripa, quédate en tu casa, no salgas, aíslate Yo digo que no fue COVID porque nadie más se enfermó aquí en casa Y mira, da la casualidad de que antes de que yo me enfermara, como dos días antes Ay, ¿dónde me ves a las 8 de la noche con tremendo frío? Andábamos como a 3 grados y la vieja con su bote de helado Mira, come y come, medio bote de helado frisimo me comí y luego hice ejercicio en la noche Pues, ¿cómo no me va a dar? ¿Cómo no se me va a resfriar la panza? Pero bueno, mira, yo no te vine a contar aquí mis penurias El día de hoy, como ya viste en el video, vamos a hablar acerca de todo lo que se está diciendo De First Impact, el lanzamiento debut de las Kepler, hermana Porque, ay, mucho pedo, mucho pedo con este lanzamiento Una cantidad de críticas que parece que les pagan por criticar Ay, no hombre, a mí me encantó Yo, la verdad, por eso vengo yo a defender a yo, oye, a las Kepler No las vengo como tal a defender, pero sí vengo yo a darte algunos argumentos De que ya basta, basta de hacer pedo y de andar de pederas por todo No están innovando, que es lo mismo de siempre, que suena Pues, ¿qué quieres? ¿Que son Mozart? ¿Bethoven? ¿Adel? Son las Kepler, salieron de un programa de competición musical Que ya sabíamos cuál es el concepto, pero mira Ay, me voy a tranquilizar, me voy a tranquilizar No me voy a poner fúrica, porque además Ay, te voy a contar, ah, porque ustedes Señoras fanáticas latinas No son las únicas pederas No, también el público coreano Ay, no, que bárbaro Pero además de eso, yo necesito hoy de ti Por eso es que yo vengo humildemente A pedirte que me ayudes Humildemente a pedirte este pequeño comercial No lo quites, ve el comercial Porque te va a ayudar ¿Y por qué? Pues también me vas a ayudar a mí Si nos va bien con el patrocinio que les voy a dejar ahorita Yo les prometo, sortea de un par de álbumes De K-Pop internacional Pero para eso necesito de tu ayuda Con la siguiente información Échale, señor productor Gracias, Shiro preciosa Por esa bella introducción Digna de mí Hermana, te tengo que hablar de la Project Z Si tú no me sigues en Project Z Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué estás haciendo Porque nos ponemos unas pláticas Que qué bárbara, qué bruta Yo no te quiero adelantar mucho Pero traigo por ahí una surprise Próximamente, en videos más adelante Te voy a dar una surprise Y si tú me sigues en Project Z Y utilizas mi código de invitación Vas a ser de las primeras personas Que se va a enterar Y vas a poder empezar a participar antes Y vas a tener más chance Project Z, hermana Es una aplicación Es una plataforma Donde tú vas a conocer a gente Con tus mismos gustos La tecnología, ¿cómo avanza, hermana? Una se va quedando atrás Entonces mis comadres de Project Z Me dijeron ¡Chiro! Tenemos nuevas actualizaciones En nuestra plataforma Y ahora Aquí cuando tú abres La Project Z Por acá en la pantalla Te lo voy a poner Porque yo ya lo probé Cuando tú abres La Project Z Aquí en este botoncito Que dice Mid En la pantalla de inicio Le picas Ahí Y ahora ya se te activa Esta función Esta parte verdecita Que dice Match por vos Pues hermana Que ahora vas a poder Interactuar con gente A través de la voz Con chats de voz Antes el Meet El conocer gente Era únicamente Chats por texto El Meet Es como un Una cosa random Que te conecta con gente De cualquier parte del mundo Que esté conectada Dentro de la aplicación Para hacer amigos Para ver videos Para platicar Oye, ¿qué te pareció? El video musical De Guadalá De las Kepler Vas a poder platicar Con una persona Random Durante 3 minutos Si en esos 3 minutos La plática fluye La persona El fulano La fulana Del otro lado Te da buena vibra Tú dices ¿Sabes qué? Eh, tienes Tienes madera Para ser mi amigis Pues ya le das Ahí ¿Qué? Quieres continuar Con la conversación Si tú dices ¡Ay no! ¡Qué flojera! Tú le das Ahí cancelar Y se cancela Hermana Y luego además Hay una nueva función Que la verdad Para mí Es mi favorita Nos va a facilitar Mucho la vida Y esta nueva función Se llama Salas de cine Las salas de cine Son chats Son círculos Donde Hay gente Con tu mismo gusto Con gustos en común Y van a poder ver Videos musicales Escuchar música Ver series Ver anime Hasta telenovelas Películas Lo que tú quieras Pueden ver Pueden hacer como una transmisión Y todos están en el chat Opinando Pues para todo esto Comadre Tienes que descargar Project Z Te voy a dejar el link De descarga Aquí abajo En la caja de descripción Es un link De descarga Seguro Porque además Project Z Está disponible Gratuito Para Android Y para iOS Y si a ti te da miedo Y eres bien paranoica Como yo De que Ay no sea Que me vayan a meter Un virus Se va a chingar Mi celular No hermana Yo acá abajo En la caja de descripción Te voy a dejar Un link seguro Para que tú lo descargues Y súper importante Comadre Súper súper importante Que cuando descargues Project Z Y la abras Te va a aparecer Una pantalla Como esta Que te estoy poniendo Acá Ahí Pon mi código De invitación Porque es muy importante Poner mi código De invitación Porque si no No me pagan La colaboración Brutal Claro Ya sabes Que yo soy bien honesta Contigo Entonces Este video Está siendo patrocinado Por Project Z Y tienes que poner ahí Hermana Mi código de invitación Porque si no Pues no me la pagan Jota Yo ya grité Yo ya dije acá Y al rato La señora Pues no oye De que se trata De ayudarnos Mutuamente Ya te dije yo Entonces Pones mi código De invitación Que es Shiroka Te va a estar apareciendo Aquí en la pantalla Pues para que me eches También la mano Y luego Me vas a seguir A mi perfil No seas malvada Sígueme en Project Z Yo tengo Varios círculos ahí Tengo un chat Que se llama Chisme Coreano Que luego por ahí Nos las pasamos bombas Les mando el chiste Les mando audios Les doy los buenos días Y les pregunto Acerca del contenido Que quieren ver En los videos También luego Estoy planeando Un sorteo Para próximas fechas Un sorteo De álbumes De K-Pop Internacional Entonces Todas mis comadres Que vayan Me sigan a Project Z Y pongan Mi código de invitación Se van a enterar Antes Porque yo voy a estarles Avisando De este sorteo Antes de que salga el video En el canal de YouTube Yo les voy a avisar En mi círculo Que dice Chisme Coreano Ahí les voy a avisar Unos días antes Para que así ustedes Empiecen a participar Antes En este sorteo Y tengan más posibilidades De ganar Aquí abajo En los comentarios Díganme si quieren Que hagamos una sala De cine Dentro de mi perfil De Project Z Vamos a ver dramas Vamos a ver Bien Uy Bien Y todas Ay no Una fantasía A ver bien Todas Una puteadera Que va a ser Donde nos pongamos A ver bien Juntas No hombre Una gritadera Porque yo Miren Yo cuando veo algo Soy bien gritona Y va a estar Ay no Que barbaro Que fantástico Te digo que la La tecnología Va rapidísimo Señor productor No hombre Yo cuando comencé A hacer K-pop A duras penas Encontraba yo grupos De gente Porque además En aquellos años Decir que eras K-pop Era muy valiente Antes Hermana Te fusilarán No me hagan quedar Como payasa Por favor Echenme la mano Descarguen Project Z Gratis Disponible para Android Y para iOS Y ahora si Gracias por ver Este bello anuncio Te dejo con la otra Shiro Ay señor productor Cuando me veo bien Chaparra La silla está Bien bajita No mames Señor productor ¿Por qué? ¿Le mueve usted A mi silla Cuando se sienta? ¿Qué dijeron? Ya nos deshicimos De esta vieja Ya por fin Piche vieja Gritona Del K-pop Se ve Ni sabes Chiquita preciosa Porque yo 2022 Vengo más gritona Que nunca Ya viste Pero bueno Antes que nada Yo te quiero aclarar Que este video Es para echar pedo Es para echar pedo Es para jalonearme De las greñas A varias de ustedes Porque resulta Hace un par de días La semana pasada Tus tías Las Kepler El grupo Que resultó Ganador De la primera temporada De Girls Planet 999 Que por cierto Anuncia De la Ednede Ya viene Segunda temporada De Girls Planet 999 Pero Versión masculina Que no creo Que se llame Girls Planet 999 Tal vez se va a llamar Boys Planet 999 Porque ya ves Que tu tía Ednede Esta vieja Es hambriada Y que tu tía Ednede De que le funciona Una franquicia No la suelta Hasta que hay pedo De por medio Como la Produce One a One Que Si no hubiera Habido pedo De por medio De las demandas Y de que Manipulación de votos Y de que Chanchullo Y medio Ahí La Produce One a One Seguiría ya como En su 20 temporada Pero pues Les bajaron El negocio Como a tu tía Mnet Ya vio Que el concepto Y la franquicia De Girls Planet 999 Le funcionó Muy bien Ya tu tía dijo Viene versión masculina ¡Érale! Si verdad Si viene Y si no Pues Esperemos que venga Kepler fue El grupo Conformado por Las participantes Ganadoras De la primera temporada De Girls Planet 999 Mucho pedo De que si unas No deberían de estar De que si otras Si De que La principal La más atacada Fue tu tía Hermana De uno de los integrantes De TXT Que Ay su nombre Está bien complicado Pero Se llama Bayi No sé Como se pronuncia Aquí en los comentarios Ustedes Díganme Viaja Bruta Se pronuncia De esta manera Pero bueno Bayi 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 Bueno Ella Que el público No quería Primero si quería Ay es que ¿Quién las entiende También? Es que a mi me ponen Fúrica ¿Quién las entiende? Primero que no Que no la estaban Tomando en cuenta Ay que por qué No la apoyan En la competición Por favor Todo el fandom mundial Voten por ella Por favor Porque tiene talento Para que debuten Y ya que debutó Ya que está ahí En la alineación Ay no ¿Por qué ella? Fraude Ella no debería ¿Quién las entiende? Chihuahuas Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo A todas las chingadas Personalidades Que tengan en la cabeza Para que No se me contradigan Ustedes solas Porque una cantidad De hate En contra de esa pobre mujer Que que culpa Tiene ella Hasta tuvo que salir El tío A decir Oigan Bájenle a su pedo Porque ella se entera De todo Tuvo que salir La Fnet Tuvo que salir Los productores A decir Oigan chingados fans Cálmense tantito Ya está el grupo Ya no hay nada que hacer Además todo fue de manera legal Oh Porque tus tías productoras Ellas dijeron No hombre no Aquí no nos van a venir A pasar el muertito De la factura De Produce One a One Y miren Así llegamos a la final Todo se hizo de esta manera Estos son los datos Números Votos Y todo Aquí todo legalidad Transparente Ay no Una transparencia De ellas Más que el vestido De la Angelique Boyer Que llevó al revés A unos premios Así de transparentes Fueron esas señoras Resulta que La semana pasada Las Kepler debutan Con First Impact Que hermana Perro Perro debut Porque aunque mucha gente No estuvo de acuerdo Este debut Ya guardó un permadres Perdóname Pero mira Segundo lugar De ventas En un grupo femenino En su primer semana De debut Únicamente superadas Por la CESPA Y se convirtió En el álbum De un grupo femenino Más vendido En su primer día De debut Ay claro Ellas ganó Las Bueno no sé si ellas Porque ahora falta Ver cómo están Esos contratos Por ahí Porque puede que Hayan vendido un chingo Y al rato Les pasa como A las RBD Porque algo de eso Nos venimos a enterar Recientemente A la Dulce María Le invitaron a un Como mezclo temas Que tengo una Tengo una habilidad Yo para mezclar temas Pero Resulta que la Dulce María A una de las estas De la rebelde La Roberta Pardo Ella La La emo De RBD La invitaron Espérate Porque pedí pizza El Didi No vaya a llegar Ah no También no viene Aquí lo voy a poner Este Ay Todavía Ay que bárbara Es que gritar tanto Me da Me da el soponcio De tanto gritadero Mi garganta ya no puede Por eso Ustedes pensarán Que por floja Ya no grabo No Ya mi garganta Dice Mujer Tranquilízate Ya no grites En los videos Pero uno no puede Mira yo de que me meto Y me apasiona En mi tema Se me olvida Me vale mi garganta No importa que yo me la chingue Ojalá tus días Kepler se hayan puesto Busas caperuzas Y le saquen ventaja A ese chingado contrato Y se lleven Sus milloncitos De dólares Porque dos pesos No han vendido Eh Vendieron Ahora nada más Yo te voy a decir La Hanteo Que es la Encargada La plataforma Encargada de medir Las ventas De un lanzamiento Anunció Recientemente Que en su primer Semana Las Kepler Con First Impact Lograron vender Más de Ciento cincuenta No Más de Doscientas Seis mil copias En su primer Semana De debut Por cuatrocientos Pesos mexicanos Nada más ¿Cuánto dinero hay? Ahora conviértelo en dólares Claro Una gran millonada De dólares Entonces ojalá Tus tías Kepler Hayan firmado Y les vaya a tocar Una buena tajada De las regalías No que al rato Me las dan dos pesos Y no les alcanza Ni para ponerse Un departamento Como a la CRBD Porque ahí te Regreso yo con el tema De las CRBD Que me las hicieron Bien brutas Resulta que Como firmaron Esto según Candy Mary Esto según la Candy Mary Candy Mary En una entrevista Dijo que El Jordi Rosado Le preguntó Oye chica Y pues cuéntanos Cuántos millones Hiciste con Rebelde Se hizo grande Se hizo grande Tu cuenta de banco Y la Candy Mary Dijo Uy no hombre He ganado más dinero En campañas para Instagram Creo que Ganó más dinero La Dulce María Promocionando Garnier Ya ven que Uy durante un buen Ratote Garnier Anduvo utilizando La Dulce María Como imagen Entonces Ella dijo No hombre Yo gano más dinero Siendo influencer Que lo que me tocó En Rebelde En RBD Porque resulta Que tus tías brutas Pues no se dieron cuenta De lo que filmaron Y me las hicieron Bien Pues les metieron Un gol bien grande Porque pues La Televisa Y los productores Musicales de RBD Y toda la gente Que estaba alrededor Del proyecto de RBD Pues mira Se llevó los grandes millones Porque así que digas Dos discos Vendían las RBD Ah Esas señoras Estuvieron En la cúspide Del éxito Cuando todavía Las ventas de discos De este lado del mundo Eran masivas Las RBD Fueron Y tienen muchísimos Records Hasta el momento Porque cuando El año pasado Ya ves que regresaron Bueno no regresaron Toda su discografía Se introdujo a Plataformas digitales Entonces lograron Muchos records También Creo que son El artista No se si el artista O el grupo musical Latino Más reproducido En un solo día En Spotify Y creo que tienen También la canción Más reproducida Que es Sálvame Y así Bueno Una cantidad De cosas Que han generado Que ha generado El fenomeno RBD Ya lo que voy Es que las Kepler Este Ojalá Hayan revisado bien Su contratillo Y les toque buena Tajada de dinero Porque mira Una chinga Si se van a llevar Ya les dio COVID Entonces Mínimo Que le saquen Un buen dinero A la Mnet Ay porque así que digas Yo soy muy fan De la Me gustan las Kepler Y me gusta casi Todo lo que hace Mnet Pero No soy tan amiga De la Mnet Así que digas Uy somos íntimas Amiguísimas Nos vamos por un café No A mi la Mnet La Mnet A mi la Mnet Si me cae un poquito Gordilla Sale First Impact Tiene 6 canciones 3 canciones Que son inéditas Y otras 3 canciones Que formaron parte De la competición musical De Girls Planet 999 Que desde ahí Empezó el pedo Porque el fandom No estaba nada contento Con que Pues vinieran 3 canciones inéditas Y otras 3 canciones Que el grupo ya conocía A ver mira Las canciones inéditas Son See the Lies What a Da Y MBSK Las canciones Que formaron parte De la competición De Girls Planet 999 Es Shine Kepler Version Another Dream Kepler Version Over and Over En Over Kepler Version Kepler Version Esa de Over and Over Es mi menos favorita La verdad Me gustaron todas Pero si tengo que elegir Una que no me gustó Es Over and Over En Over Porque Pues es la canción Del programa La verdad Y me Como que Dije Pero de ahí en fuera Todo el mini álbum Se me hizo Correcto No te voy a decir Que La propuesta musical Del siglo Vinieron a revolucionar La industria Nombre Nuevos sonidos Que revolucionarias Ellas Perro No Es Lo que está sonando En el K-pop Es música Que está sonando En el K-pop Son sonidos De la cuarta generación Son sonidos Que representan Muy bien A Ebnet Y sobre todo Son sonidos Que representan El concepto De lo que fue El programa Porque acuérdate tú Que la existencia De Kepler Está ligada A la existencia Del chingado programa Entonces Si el programa Girls Planet 999 Hubiera sido Un programa De concepto Rockero De que todo lo que Nos mostraban En Girls Planet 999 En la competición Hubiera sido Estilo rockero Hip hop No sé Darketo Punk Clásico Mozart Y de repente Salen con esto Pues tú dices Ay A que hora Pero no El concepto Del programa Girls Planet 999 Era eso Crear un grupo De K-pop Femenino Dirigido A los adolescentes Que están Metiéndose A esto De la K-pop Para empatizar Con esta nueva generación Y para crear A un nuevo grupo Representante De Ebnet Para la cuarta generación O sea Ebnet Tenía muy claro Lo que quería hacer Hacer un grupo Que sustituyera Al proyecto De Produce One a One Seguirle dando continuidad A todo su proyecto musical Para también Llevarse una tajada De el K-pop Y no únicamente De ser un De un canal de televisión Si tú Me hubieras dicho Que el concepto De Girls Planet 999 Era diferente A lo que nos presentaron En este primer lanzamiento Ahí si hubiera estado Un poquito de acuerdo Pero siento que Todo lo de este Primer lanzamiento First Impact Y especialmente Hablando de Wadada Siento que es Reflejo De lo que fue el programa O sea Siento que van En la misma línea musical Siento que no se salieron No es como que De repente En este lanzamiento Se pusieron Rockeras Emos Así O que de repente Muy Muy hip 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 Y a todos los seguidores De Kepler Les causo impresión Si esa ha sido la estrategia de Evnet Evnet cuando saca un programa de competición Como lo fue Produce 101 Todos los grupos de Produce 101 Siguieron esa temática musical Ser Como se dice, ser coherentes Con lo que representaron en la temporada Que les toco Con su lanzamiento musical Ahora, Swing Entertainment Que es la agencia que se encarga Del manejo de los grupos de Evnet De las competiciones de Evnet También tiene ese estilo musical Swing Entertainment no se caracteriza por ser Una agencia de música K-pop clásica O ser una agencia de música Hip-hop O ser, no sé, rockeros O hacer bandas musicales No, es una agencia que se encarga De crear música mainstream Así se los voy a poner Es música comercial para llegar A todos los públicos del K-pop Y eso es lo que busca Evnet Evnet no busca crear un grupo Que únicamente sea para un solo sector De la población O para un solo sector del fandom Lo que busca Evnet con todos sus proyectos Es llegar a todo el fandom posible No importa de qué gusto musical seas El hecho es que lo que Evnet está presentando Llegue a ti Dependiendo No importa la edad que tengas Eso es la, la, la Lo que siempre busca la Evnet Entonces no sé Por ahí no entendí Algo que me di cuenta Es que la mayoría de gente Que se quejó de que no le gustó Que está bien Que no te guste Si no te gustó No pasa nada No estoy yo aquí Yo no vine aquí a este video A convencerte para que te guste No Si no te gustó No pasa nada Espérate al siguiente Y si no te gusta el siguiente Hay como 50 grupos de K-Pop Que están sacando música a diario Yo no, yo, yo no vengo aquí A evangelizarte Para que te gusten las Kepler O para que ahí compres el álbum No Eso es tu decisión Pero si te vengo a decir Que si no te gusta Y te vas a tirar mi arda A la internet en contra de ellas Mi, mi, mi furia Mi furicismo Viene De la misma gente Que apoyó el proyecto Y que ahora se están quejando Y, y que dicen Ay, es que es una canción bien pinche Es una canción que ellas no se merecen Necesitan una canción más chida Es un Algo que sí Ay, no, no saben cómo odio Es cuando dicen Ay, no están innovando Es mejor este grupo que este Para eso mejor No, no, no empiezan a comparar A otros grupos con ellos Porque son cosas distintas, hermanas Compárenlas con ellas mismas Cuando saquen otro álbum Entonces digan Ay, suena lo mismo de First in Paggy Ahí sí podemos decir Ay, es que está sonando lo mismo No hay evolución musical No hay propuesta nueva Pero es el primer chingado Mini álbum que sacan Que querían Que se pusieran locas ahí De que Algo que me di cuenta Es que mucha gente Muchas K-popers De la old school Muchas K-popers Amantes de la segunda generación Que tenemos Yo estoy de acuerdo Yo, yo soy de ustedes Chicas de allá Tenemos un trauma Con la segunda generación Sí Soy pro segunda generación Sí Me encanta la segunda generación Sí Mis grupos favoritos de K-pop Son de la segunda generación Sí Mis canciones favoritos de K-pop Son de la segunda generación También Pero No por eso Yo estoy esperando Que todos los grupos Que van a debutar en el K-pop Suenen a lo de la segunda generación Ya hay que Dar carpetazo Ya La segunda generación Ya fue Hace como 10 años Ya déjenla ya Tru tru Tratra Miren Qué bonita Ahí en una vitrina Se ven bien bonitos Varios de ellos Ya son solistas Otros ya se disolvieron Otros andan Poniendo restaurantes Ya Dejen a la segunda generación Allá Y véanlo desde acá Y escuchen Disfruten lo que salió En la segunda generación Pero No esperen Que toda la música De los grupos de K-pop Que está saliendo ahorita Suene a la segunda generación No evalúen A la cuarta generación O no evalúen A los nuevos grupos Con ojos De la segunda generación Porque ya Esa segunda generación Eso que escuchamos En la segunda generación Esos sonidos musicales Allá están Y están perfectos ahí Se van a poner de moda Otra vez Sí Tal vez en 5 o 6 años Los volvamos a escuchar Porque la música Es así La música es un ciclo Vienen repitiéndose Modas Tendencias Sonidos Influencias Y lo estamos viendo ahorita Porque ahorita En toda la música mundial Hemos escuchado Música con influencia De los 90's De los 80's Estamos ahí Apenas vamos para los 2000's Vamos migrando Entonces tal vez Dentro de unos 4 o 5 años Estemos escuchando música Con influencia De los 2000's De lo que sonaba En aquellos años Algo más pop Algo más 2000 Ahorita no Entonces Ahorita lo que está sonando Es lo que están haciendo Los grupos de la cuarta generación Entonces No les pidamos A los grupos De la cuarta generación Que suenen A lo que sonaba En la segunda generación Porque no va a pasar Porque aunque haya Influencias De la segunda generación Van a ser solamente Influencias Llevadas A un contexto Musical Diferente A un año Diferente Y van a ser Influencias No vamos a volver A escuchar Ya no vamos a escuchar Otra vez Lo que se escuchó En la segunda generación Porque Ya pasó Porque tuvo su momento Porque fue único Inmaculado Divino Precioso Yo que más quisiera Ver a mis Girls Generation Yo que más quisiera Ver a las 21 Ver a las Wonder Girls Ver a los Super Bueno Super Junior Si pero Super Junior Ya no suena A lo que sonaba En la segunda generación Super Junior Es el grupo Que más evoluciona Su sonido Super Junior Se adapta A todas las épocas Pero no Ya estamos Cuantos años Ya pasaron De la segunda generación Ya la segunda generación Termino como en el 2013, 12, 11 Por allá Ya 10 años 11 años Ya por Dios Entonces siento que Muchos old school Del K-pop Están esperando eso Como que No les gusta Que el nuevo K-pop Suene a algo nuevo No les gusta Que el K-pop De la cuarta generación Suene a la cuarta generación Ya ni siquiera a la tercera A la cuarta generación Los grupos de ahorita Están encaminándose A sonar Entre Una evolución De la cuarta A la quinta Porque ya Quien sabe Por qué generación Ya vamos Entonces siento yo Que como que Los K-popers De la vieja escuela Seguimos aferrados No A que todo Tiene que sonar Como la segunda No Y lo mismo Con tus tías coreanas Porque tus tías coreanas No creas Que están muy contentas Tus tías coreanas También están Como por ahí Medias Pues no estaban Muy contentas Con el lanzamiento De las Kepler Ay que no Que El público coreano Ahí si se notó Una gran división Gran parte del público Que fue seguidor De el programa Uy Viviendo la fantasía Y living la vida loca Como Ricky Martin Con este lanzamiento Hubo mucha gente A la que le gustó Guadada Te digo Yo soy uno de esos A los que les gustó Guadada Considero que no Es la mejor canción De K-Pop Y así que digas Uy la propuesta musical Del año No Pero es buena Y es disfrutable De ahí También hubo Parte del público Que dijo Ay no es lo mismo Es repetitivo No están Aprovechando el talento De las integrantes Es más de lo mismo Suena A lo que está sonando Ahorita Pues claro Pues que querías Que suena a lo que sonó Hace 20 años Pues no Se supone que Te digo Hay que entender también El propósito de El propósito principal Es poner a un grupo Que suene lo más que se pueda Que venda lo más que se pueda Para ellos Llevarse una tajada Grande de dinero Entonces Como lo van a hacer Pues claramente Trayendo sonidos Que están sonando ahorita Para que se vuelvan virales Porque ese es otro punto La viralización El público de allá de Corea Y el público internacional Se dio cuenta Que esta canción De Guadada Está pensada Para hacerse viral En TikTok Principalmente En TikTok De Asia Porque acuérdate tú Que allá TikTok Es muy fuerte Entonces El público Lo que opinaba Es que la coreografía Y la canción Estaba pensada Para hacerse viral En TikTok Cosa que si sucedió Y cosa que le funcionó Muy bien A la Mnet Porque te digo Logró vender Más de 150 mil copias En su primer día En su primer día Comadre 150 mil copias Se supone Se supone que la industria De los discos De los lanzamientos Físicos Ya estaba muertísima Pero el K-Pop La está salvando Cabrón El K-Pop Está trayendo nuevamente La industria De los discos Y de los formatos físicos De la música Otra vez Full Porque pues Ha dado mucho De Vende mucho Y luego En su primer semana 200 No En su primer semana Kepler Logró vender 206 mil copias Superado únicamente Por S.P.A. Que S.P.A. En la primer semana De su debut Logró vender 276 mil copias Ahora El tema De Ba-Hee-G Esta integrante Que es La hermana De uno de los integrantes De TXT Fue lo que más Acaparó la atención Y fue uno de los temas Más polémicos Porque el fandom Se empezó a quejar De que No le dieron Muchas líneas Dentro del tema De promoción Que tiene muy poco tiempo A cuadro en cámara No sale tanto En el video musical Y todo esto El fandom Lo empezó a hacer evidente A través de las redes sociales Y se empezaron a quejar De que Por qué la estaban haciendo menos De que Por qué Ella no salía tanto De que Qué es lo que estaba pasando Qué es lo que tramaba La Mnet Déjame voy a recibir mi pizza Y ya regreso Y te cuento todo Lo que yo pienso Ay se empañaron mis lentes Señor productor Ay compré pizza Para que agarre usted Se llevan unas rebanadas Para su casa Para que tenga usted Para comer Este De pepperoni Y de salsa de tomate Con queso Nada más Ay me encanta la pepperoni Pero se lleva usted Porque el otro día compré Mamona El otro día compré Y no te llevaste Se quedó ahí Tía está el otro día La chingada pizza Cómo me lo iba yo a comer A mí no me gusta la pizza fría No hombre A mí nada me gusta frío Entonces Se llevó esto Un pedazo ahí Ahorita Ahorita cenamos Ahorita Ya puse un café Ya prenda la cámara Pues Ay no hombre Que Se me empañaron los lentes Por el cubrebocas Ay pues Como te iba yo contando Hermana Hay un pedo Porque Abají No Pues no me la pusieron Tanto en el video No salió Entonces mira Yo lo que les contaba En tiktok Porque esto ya se los conté En tiktok Hice un live En tiktok Y por cierto Síganme en tiktok No sean culeras Por favor Yo lo que les decía Es que para mí Esto es plan con maña Porque tu tía en net Así que digas Uy que bruta es No La vieja en net Uy es muy perrita ella Y ella Hace un chingo de gatadas Haga Ella si te agarra De la peluca No te suelta Te da chingadasos Entonces yo siento A mí mi intuición Mi tercer ojo Así Me di Algo me dice Que es plan con maña Justamente Para que se cree Toda esta controversia Y para que haya un efecto De bola de nieve Que empieza chiquitito Y se hace grandotote ¿Para qué? Para generar Más interacción Con el grupo Para que para el próximo lanzamiento El fandom Este al pendiente De a ver si le hacen lo mismo O no Para que venda más Entonces tu tía Es muy de crear controversia Se sabe Ya ves lo que pasó Cuando se estaba grabando Produce One a One Si fue Produce Bueno cuando se grabó Idol School también Que trataron mal a la gente Luego también Cuando se grabó Produce One a One Y luego también Cuando se grabó Girls Plan En el 999 También hubo pedo Porque ya ves que La producción de Mnet Quisieron ahí Hacer pique Entre dos integrantes Una era Una competidora china Creo Y la otra era Una de las exintegrantes De CLC ¿Te acuerdas? De ese pedo Sabemos que la Mnet Hace uso de varias artimañas Que al rato Pues funcionan a su favor Es general A mi El hecho de que No salga tanto Y no le hayan dado Tantas líneas Puede ser que Aprovecharon todo lo que pasó Alrededor de este integrante Porque te digo Es la integrante A la que más se le ha cuestionado Por qué quedó en la final Por qué quedó dentro Del grupo finalista Hay una parte del fandom Que está como Defendiendo a la Mnet De que Ay no Es que lo están haciendo Pues para protegerla Para que no haya más hate Para que la gente No esté en su contra Mmm No sé Mnet no es de las que protege La verdad Al contrario Mnet es de las que Si hay un pedo Te pone enfrente Para que te toquen Todos los chingadazos Y a ella no Se sabe Señor productor Cuantas veces ha pasado No es un secreto Ay no la señora Mnet No vaya a resultar Que se nos va a poner furia Que se va a poner sentida Y al rato De mandada a la vieja Pero no Esto es a Lady Supuestamente Esto es lo que Cada quien piensa Entonces Yo presa No quiero estar Este 2000 Si hay algo Que este 2022 No vislumbre Mi vida Es estar presa La verdad A mi me suena Más la teoría De que Todo esto Este pensado Para que pase esto Para que la gente Este hablando Más Del grupo Para que la gente Este hablando Más de este integrante Y no te sorprenda Que al rato En un mes Mes y medio Todas las integrantes Estén en todas Las campañas De publicidad En todos los programas Que al rato Ya estén en dramas Justamente Como se está generando El interés De la gente Por saber Por que ella No aparece tanto Por que no le dieron Tantas líneas La gente empieza Psicológicamente Las agencias de K-pop Que hacen con esto Es meterte en la idea En la idea del consumidor La necesidad De querer ver más A esta ídolo O a cualquier integrante O en contra De la persona Que está haciendo eso Entonces Como sacias eso Pues poniéndola Por todos lados Y sacando La mayor ventaja Todo lo que hace Evnet Está planeado Fríamente O sea Está muy bien pensado Y no es que esté mal Porque al final de cuentas Es un negocio Y al final de cuentas La Evnet Invirtió dinero Pues en debutarlas En hacer todo el chingado Programa Y todo lo que quieras Entonces pues Si ella Nada más es cuestión De que el fandom Identifique Este tipo de cosas Para no quedar enganchados Y para no echarle hate A las demás integrantes Porque ahí está el pedo Mucha gente Que apoya A esta integrante Muchos fans De esta integrante Se fueron en contra De las demás integrantes Cuando que culpa Tienen ellas De que dio de que hablar El debut De las Kepler Dio de que hablar Para bien Para mal Y acuérdate Que en los negocios No hay publicidad mala En los negocios Hay oportunidades Y hay que aprovechar Cuando la gente Este hablando Bien o mal de ti Entonces Mira Al rato Yo Pa que Pa que Pero bueno Eso es lo que está pasando Con Kepler Eso es lo que sucedió Es lo que dijo el público Que pues no están Como muy bien Que a mucha gente No le gustó Este lanzamiento Bueno si no te gustó Pues no lo compras Si no lo escuchas Y ya Se nos acabó Acá se esperó Pero Ay a mi si me gustó La verdad Hasta las tres versiones Ya pedí A mi ya mero Me llegan Creo Espero Este Pedí las tres versiones Se me fue pedirla En preventa La pedí El mero día Que salió Ese día Las ordené Y ya no voy a alcanzar Regalitos de preventa No hombre Yo quería Pero pues ya no se pudo Y pues nada Hasta aquí este video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si quieren que yo les dé Más opiniones De álbumes O de lanzamientos Así como este Déjenmelo acá abajo En los comentarios Y podemos Empezar a hacer videos Más así También No olviden ni ir a descargar Project Z No sean culeras Ayúdenme con eso Por favor Como les dije En el anuncio En la pausa publicitaria Estoy planeando un sorteo Para estos próximos días Entonces Toda la gente Que me siga En Project Z Van a ser los primeros En enterarse Y van a tener una ventaja De empezar a participar antes Entonces hermanas Por favor Descarguen Project Z Y súper importante Utilicen mi código de invitación Porque Pues si no utilizan Ese código de invitación No me pagan la colaboración Copas Y una tiene Pues de donde creen Que van a salir los álbumes Que voy a regalar Pues de ahí Pero bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye